El anterior sábado se han dado a conocer los centros de votación para este próximo plebiscito del 4 de septiembre. Muchos sanantoninos se han percatado que ya no votarán en el sitio que acostumbraban. La delegada presidencial provincial, Carol Inciaró, es quien hace el llamado a informarse sobre estos cambios e informar a quienes no cuenten con los conocimientos suficientes para consultar en el sitio web del Servicio Nacional Electoral. Es un proceso fácil, nosotros acá también en la delegación, si hay personas que necesiten también hacer la consulta, la podemos acá responder, pero la verdad que hoy día se puede hacer desde cualquier teléfono o computador que esté conectado a internet, consultando a www.cervel.cl y ahí aparece, lo primero que va a aparecer es el dato electoral y ahí uno coloca el root y con eso sale la información del local y de la mesa donde te toca votar. Para este proceso de votación, la delegada presidencial ha informado que se están coordinando con los gremios de transporte para garantizar que nadie tenga problemas para llegar a los centros de votación, además de realizar las gestiones para contar con dispositivos de traslado en sectores que no exista transporte público. Vamos a tener un plebiscito que tiene voto obligatorio, por lo tanto se espera una concurrencia mucho mayor a los locales de votación, por nuestra parte también vamos a estar con dispositivos de traslado para aquellos sectores que tienen mayor dificultad y además vamos a estar supervisando también que las distintas líneas de recorrido también estén funcionando como corresponde ese día. Desde ya estamos ya en el proceso de pronto alicitar ya los recorridos de los lugares donde hay menos, donde no hay en definitiva locomoción colectiva de manera de poder tenerlo cubierto para ese día y además ya hicimos también las coordinaciones con la unidad de fiscalización de transporte para que también se fiscalice y se previamente al 4, no es cierto, se notifique a todas las líneas que tienen sus recorridos en horario normal ese día. Otra de las medidas para quienes no tengan conocimiento para consultar su centro de votación vía online, se les informa que a lo largo de la comuna se dispondrán de stands en los que se podrá conocer el lugar que se les fue asignado para el sufragio. Vamos a estar con un stand en los gobiernos en terreno, tenemos varios antes del 4 de septiembre, así que vamos a estar en esos espacios también apoyando a la difusión de los lugares de votación que correspondan porque entendemos que es información sensible y que muchas veces a la gente le cuesta un poquito llegar a saberla como corresponde, así que yo creo que tenemos que tener un acto solidario tanto desde las instituciones públicas pero también desde las organizaciones sociales y desde los vecinos y vecinas, no es cierto, que nos podamos colaborar en este proceso de información. Se les recuerda que en el sitio web www.cervel.cl, pinchando en la sección consultar datos electorales, podrá encontrar toda la información necesaria ingresando su root y marcando la opción soy humano. De inmediato el sitio web abrirá una página con todos los datos para que pueda acudir a sufragar sin ningún problema.